Buenas tardes, hemos visto en Instagram imágenes bonitas con Huntela. ¿Qué tipo de juego es el que habéis tenido en la última semana? La última semana pasada, con Joel, con Deli, hablamos de ello, pero por lo demás nos hemos centrado en los partidos futuros, que es lo más importante. Y ahora, antes y después del partido nos divertimos, pero el partido es importante. Y ahora, ¿qué esperas del partido con Ajax? Creo que lo vamos a pasar muy bien. Ajax, claro, es Ajax, tiene muchas cualidades porque son buenos en la defensa, en el ataque, es complicado, pero tengo muchas ganas. Dado que es mi antiguo club, claro, es fantástico poder jugar contra ellos. Preguntas, por favor, para Silesen, que a la derecha. Hola. ¿Se me ha preguntado por Silesen? Quería preguntarte, hoy en Valencia, esta semana en Valencia haría 20 años que debutó en Champions, tú tendrías en aquel entonces 12, 13 años. No sé, ¿qué recuerdas de aquel Valencia? Y si eso te motivó también a decidirte a venir al Valencia. No me acuerdo mucho de este equipo porque era 10 años, entonces no me acuerdo mucho, pero en Ciudad Esportiva hay muchas fotos de este equipo y con gran jugadores, entonces ya, espectacular. Y Valencia es un equipo muy grande, con una historia muy grande y por eso yo estoy aquí. Hola Jasper, tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo es para ti ser el primer portero después de tres años? Y también, ¿cuál fue el… a ver, primera pregunta. La verdad es que el motivo para venir aquí fue poder jugar todas las semanas, así que estoy muy contento con eso. Y la segunda pregunta sobre el equipo de balón mano. Fui allí a ver el partido porque mi mental coach, mi coach mental estaba allí y quería ver qué se puede aprender en una situación así. Es complicado, pero te fijas en cómo los jugadores de balón mano enfocan el juego. En el partido con Reus, parecía que era una especie de juego de salvamento. Sí, la verdad es que aprendí mucho. Jasper, si vuelves la vista atrás de los cinco años en Ajax, ¿qué crees que es la fuerza fundamental de Ajax? En su día, al principio me sentí como que era mi título, pero después, más adelante, lo que puedo decir es que fue una experiencia muy buena, me dio una sensación fantástica jugar allí. Hay mucho ruido de fondo, sí. La fuerza de este Ajax es que siempre atacan, que juegan buen fútbol. También, visto lo que ocurrió el año pasado, eso hace que sean bastante peligrosos. ¿Cómo puedes expresar, entender, o hacernos entender cuál es la grandeza del Ajax de Ámsterdam? Y aquí hablamos mucho de la pérdida de De Jong, de Ligt, de cara a esta nueva campaña del Ajax, pero sigue siendo un equipo muy competitivo, ¿no? Sí, para mí lo más fácil para explicar, Ajax es como Barça. Ajax tiene siempre la misma filosofía para jugar y para todo. Entonces, los jugadores cambian para la filosofía, es lo mismo. Entonces, ya, nunca cambia. Entonces, todos los jugadores de Ajax saben qué es que van a hacer y ya está. ¿Alguna última pregunta para Jasper Silvina, por favor? Jasper, tú conoces bien al Ajax, ¿cómo se le puede meter mano? ¿Cómo se le puede ganar mañana? Para como partido en Bilbao, pero no es fácil, pero todo es posible en Champions. Muy bien, gracias Jasper, gracias por tu presencia en este Media Center.